La Universidad Unadech Católica celebra este 12 de junio sus 29 años de vida institucional. La ceremonia central de aniversario se desarrolló con participación de su plana directiva, docentes y alumnos, acto en la que se premió a los alumnos ganadores de las olimpiadas universitarias. Asimismo, realizaron la presentación de danzas de diversas partes del país. Así como la presentación del taller de teatro de la ULADEC Católica. En estos 29 años, la ULADEC Católica ha logrado el desarrollo no solamente en los aspectos de infraestructura y equipamiento, sino también en la calidad de la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes que han pasado por sus aulas. Por esta razón, es que esta universidad se ha convertido en una de las primeras con el mayor número de carreras profesionales acreditadas ante el Consejo Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación a la Calidad de la Educación Superior Universitaria, garantizando con esta distinción el nivel profesional de sus egresados. La ULADEC Católica celebra este 12 de junio sus 29 años de vida institucional. En el transcurso de los últimos años, la universidad ha logrado el desarrollo no solamente en los aspectos de infraestructura y equipamiento, sino también en la calidad de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes que han pasado por sus aulas. Con una nueva institucionalidad más afectada y más madura, con una infraestructura como es nuestro terreno en la localidad de México, con más de 25.000 metros cuadrados, y me parece que todos ustedes ya lo conocen. Con una nueva metodología de la enseñanza y cursos de ambos en el área científica y de investigación, con el manejo de la tecnología en la cual fui parte de la enseñanza a través de la plataforma virtual, la cual nos hace ser una de las primeras universidades a la guardia de la tecnología.